Vamos a ponernos en situación. Tenés un auto que fue comprado durante el matrimonio y luego viene quizás la separación. Sabés que te corresponde la mitad. Pero ¿qué pasa si él vende ese auto y no te da nada? ¿Hay un fallo que habla de violencia de género económica, Laura? Sí, es una de las primeras veces que se puede hablar de este tipo de violencia ante esta situación que es muy común y se da en reiteradas oportunidades. Sintéticamente, ¿qué pasó? Un matrimonio, mientras estaban casados, el señor compró un auto, luego se separan, no hay sentencia de divorcio, con lo cual ese auto sigue siendo un bien ganancial y en esa separación de hecho, el señor vende el auto sin avisarle a su exmujer y lógicamente se queda con la plata y lógicamente este era un bien ganancial que le correspondía el 50%. Vamos a ver qué dice la justicia. ¿Cuál es el fundamento para considerar este hecho en el marco también de la violencia de género económica? ¿Te parece? Sí, es una denuncia penal, del tipo penal, porque hay un delito de estafa, hay un delito de falsificación de documento público. ¿Y qué dice este fallo? Que en casos donde puedan encontrarse comprometidos los derechos de las mujeres, debe siempre privilegiarse el estudio de la causa desde una perspectiva de género. Y esto es lo importante, es decir, hay una denuncia contra un varón, contra un exmarido en este caso, sobre un delito que afecta en forma patrimonial a la mujer. Otro de los considerandos muy importantes, dice que un tipo de violencia contra la mujer es toda conducta orientada a defraudar los derechos patrimoniales, que es esto que les estaba diciendo, y económicos de la mujer, patrimoniales y económicos. O sea, esto también es violencia para este fallo, dentro de una relación familiar, porque es su ex cónyuge, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahora digamos, Laura, que estábamos bastante acostumbradas a escuchar el tema de la violencia física, de la violencia psicológica, pero la económica en general hasta ahora no venía enmarcada con este tipo de violencia de género también, ¿no? Claro, porque se ve perjudicada económicamente la mujer. Y tenemos un detalle más del fallo. Y esto es muy importante, porque mirá lo que dice, el imputado recurrió a un estado estereotipado de la mujer, con dolencias psiquiátricas y por ende, de superioridad del sexo masculino. Esto te lo traduzco, ¿qué quiere decir? ¿Qué dijo este señor cuando le llega esta denuncia? Que la mujer no había ido a firmar la transferencia del auto porque estaba deprimida por el divorcio. Entonces, acá está el estereotipo del cual habla el fallo. Las mujeres, aparentemente, para este señor, nos deprimimos todas cuando nos separamos. Pero lamentablemente, Laura, ahí en ese espacio, es un lugar común en el que caemos la mayoría de las mujeres ante la descripción de la violencia machista cuando dice, es una desequilibrada, si no está bien, ¿viste? Es como bastante común y por eso el fallo lo considera también. No, y además un punto, porque si bien dice este señor de que la ex mujer estaba deprimida por eso no podía ir a firmar, no dudó en falsificarle la firma.